Frente a la pregunta sobre el manejo de diversas crisis y su gestión, el mandatario destacó que uno cuando asume la presidencia sabe que no hay alivio, que va a ser duro y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil. La primera vez nos tocó un terremoto devastador, 11 días antes de asumir, y ahora nos ha tocado la crisis política, la pandemia, la crisis económica, la crisis social. Chile lo ha hecho bien, hemos logrado encauzar la crisis política a través de nuestra democracia, del estado de derecho, de una convención constitucional, que esperamos que llegue a un buen puerto, y buen puerto es una buena constitución para Chile, que recoja nuestros valores y nuestras tradiciones, agregó. Respecto a la pandemia sostuvo que la estamos enfrentando bien, hemos logrado reducir significativamente los contagios, las hospitalizaciones y estamos cumpliendo nuestro deber, proteger la salud y la vida de los chilenos. Chile es uno de los países que está recuperando con más fuerza la economía, el empleo, porque al fin y al cabo los países no pueden vivir de los bonos, lo que realmente hace que las familias progresen es cuando los países son capaces de crecer, de crear empleo, de invertir, de innovar, de aprender, y en eso estamos muy comprometidos, aseveró. Al ser consultado sobre la preparación de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones para responder a situaciones de alerta, Piñera aseguró que están preparados para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, porque es fundamental para la libertad. Pese a que las fondas y remadas no estarán presentes en estas fiestas patrias y los dueños de los locales se han visto muy afectados, diferentes gremios evalúan este fin de semana con optimismo, debido a la considerable alza en las ganancias. A diferencia del año pasado, Chile ha registrado los índices más bajos de positividad en lo que va de la pandemia. De mano con esto, la autoridad ha flexibilizado el plan paso a paso y aumentado los aforos para reunirse, tanto en espacios abiertos como cerrados. Gran parte del comercio ha visto aumentos considerables en las ventas y la concurrencia de población a los locales. Sin embargo, no todos los rubros celebraron este fin de semana. Sin duda, las fondas y remadas son algunas de las más perjudicadas en lo que va de la pandemia, ya que tanto en 2020 como este año no pudieron establecerse en los míticos lugares de celebración patria. Sebastián Bejares, quien inició el rubro fondero en 2014 con La Pícara, reciente este segundo año sin ingresos, y asegura que la incertidumbre sobre el futuro de las fondas es algo que a todos les ha afectado. Un panorama distinto vive los comerciantes, quienes con la baja en la positividad y el número de casos por COVID-19 han podido relajar las medidas y aumentar sus ventas de manera considerable. Arturo Guerrero, vocero de La Vega, aseguró que en comparación al año anterior se ha visto un alza importante en las ganancias de los comerciantes. Quienes impudieron encender las luces y armar las carpas fueron los pericenses, quienes a diferencia del año pasado se han desplegado a lo largo del país para entretener a las familias chilenas. Agustín Malhuenda, más conocido como Pastelito, dijo que pese a que tiene restricciones en cuanto al aforo, han visto notorias diferencias respecto al mismo periodo del año anterior. En el centro de Santiago, el epicentro de la que probablemente sea la economía de mayor auge del mundo, Carol Castillo se ha encontrado con mucha gente enojada. Castillo es ejecutiva en un concesionario que vende autos Chevrolet en la ciudad, donde la demanda de chilenos con dinero por automóviles está tan a rojo vivo que las listas de espera llegan a varios meses. Los clientes no se toman muy bien, dice Castillo, el impacto conduce a la frustración y a veces a arrebatos, especialmente de aquellos que quieren comprar una Silverado. La actual fecha de entrega estimada para una versión diésel de la popular camioneta, octubre de 2022. Todo el mundo quiere comprar un auto ahora ya, señaló. Era miércoles por la mañana, normalmente un horario tranquilo para el concesionario y, sin embargo, miraba hacia la sala de exhibición y todas las mesas estaban ocupadas por posibles compradores. La escasez no es exclusiva de Chile, por supuesto. Problemas con las cadenas de suministros en todo el mundo están causando tiempos de espera para los automovilistas en muchos países, pero particularmente aguda aquí. Las personas en el país están en una racha de compras de proporciones épicas. Automóviles, refrigeradores y dispositivos electrónicos vuelan de los estantes. El crecimiento, según el Banco Central, alcanzará hasta 11,5% este año, lo que no solo lo convertirá en el más rápido entre las principales economías, sino también en un récord en Chile. Eso no es poca cosa en un país que experimentó una de las mayores expansiones económicas de los tiempos modernos en las décadas de 1980 y 1990, después de que los Chicago Boys del dictador Augusto Pinochet desataran una ola de reformas del libre mercado.